Este es un programa para disminuir o eliminar el analfabetismo, donde hoy se aplica en más de 30 países del mundo, se han alfabetizado más de 10 millones de personas y aquí en Argentina están en 15 municipios del país, en varias provincias, entre ellas un honor aquí en La Rioja, potenciado por la universidad. Ya aquí en Argentina se han alfabetizado más de 32 mil personas con este programa. Se ha desarrollado acá en la capital y también se ha desarrollado en la sede de Villa Unión a través de la agrupación La Varela, un grupo de jóvenes estudiantes que han tomado este desafío y lo han desarrollado con mucho éxito, tanto en la capital, en el departamento Felipe Varela, que es Villa Unión, como en la localidad de Los Palacios. La demanda es mucha, sigue siendo pedidos de... han surgido a partir de esto muchos pedidos de que se abran nuevos puntos del Yo Si Puedo. Fue una linda experiencia porque esto te da más a hincapié a que sigas adelante, es una cosa muy linda. Entonces, con esto yo quiero decir que voy a terminar todo lo que me falta, mucho. Y un orgullo porque yo siendo madre con 45 años, ¿sabes lo qué? Apoyar a mi hijo. Nunca es tarde para aprender, eso es lo bueno. Y ojalá eso les sirva con todo el estímulo que han recibido para poder continuar con su escuela primaria de adultos, con su secundaria de adultos o con lo que ellos quieran, habiendo podido constatar que sí pueden. Son teleclases donde la maestra está en el video, así que cualquier persona de buena voluntad puede acercarse y ofrecerse como voluntaria. Participaron estudiantes, graduados, también instituciones intermedias de la comunidad porque no pidieron el programa y fuimos a trabajar articulado con la organización, con fundaciones, con instituciones de la iglesia, como Cáritas, con centros vecinales y movimientos también sociales y políticos, a donde ellos dijeron acá podemos hacer contenido en merendero y descubrieron estos participantes que no sabían el escribir y entonces articulamos una planificación coordinada con la universidad y el sujeto que quería participar.